No hay peor enemigo que la familia, o al menos eso es lo que esta serie parece intentar dar como mensaje. Hola, soy Hashid y aquí en Palomiteando hoy te recomendamos House of the Dragon. Ya sabes, aquí veremos lo bueno, lo malo y lo raro. Y al final te recomendaremos un combo para que la puedas. Imagina que estas en una escena de navidad y tus tíos empiezan a pelear por la herencia y los terrenos del abuelo. Ahora imagina que tus tíos tienen ejércitos y dragones y pueden acabar con todo el mundo. House of the Dragon es una precuela a la aclamada serie de HBO, Game of Thrones. Esta nueva serie es aproximadamente unos 170 años antes de la trama y cuenta la historia de cuando Westeros todavía estaba bajo el control de la familia Targaryen, la casa del dragón. Después de una sucesión algo dudosa del antiguo rey Targaryen, Westeros Targaryen tiene que nombrar a un nuevo sucesor para su linaje. Lamentablemente solamente tiene una hija adolescente y el único hijo varón que alcanzó a tener murió durante el parto junto a su esposa. No tarda tanto para que las maquinaciones y los complots dentro y fuera del castillo comiencen, pues todos quieren llegar al trono. Con una temporada ya finalizada en HBO Max, o Max dependiendo cuando estés viendo este video, esta serie tiene batallas, tiene drama familiar, tiene amor, tiene desamor, tiene fantasía, tiene dragones, tiene todo lo que tú pudieras querer en una serie de este calibre. Esta serie no va a dejar despegarte de tu asiento hasta que la termines. Algo que esta serie hace increíblemente bien es presentar a sus personajes y su historia. Está basada en los libros de George R. R. Martin que también hizo los de Game of Thrones. Y la serie plantea a la perfección las motivaciones y razones de ser para todos y cada uno de sus personajes. La serie deja en claro quiénes son los jugadores y lo que está en juego. El trasfondo del mundo está perfectamente detallado y te hace ver realmente la escala de cada una de las acciones que estos personajes toman y por qué cada una es importante y todas las maquinaciones y todos los diferentes complots que se hacen en la serie llevan a una conclusión. Tiene un aire de telenovela donde ver a todos los personajes interactuar y hablarse y saber lo que está tramando cada uno te hace quedarte pegado, idiotizado en la pantalla y no deja que apagues el televisor. Te encariñas, odias y sientes un apego a cada uno de sus personajes y sus historias. No hay un solo episodio donde al finalizar no te deje con las ganas y picado de ya ver el siguiente. Algo que mucha gente no disfrutó de esta serie, nosotros empalumeteando incluidos, es que la serie hace unos saltos temporales que acaban teniendo algo de disonancia con el espectador. Nos habíamos acostumbrado a la historia y a la presencia de unos personajes con sus actores y de repente nos lo cambian con algunos temas ya resueltos y otros nuevos y tenemos nosotros que intentar llenar los huecos que deja ese salto. Sin embargo, esto no sucede lo suficiente para sacar a la audiencia de la historia. Algo muy interesante de esta serie es que el propio George R. R. Martin, el creador de los libros en los que se basa esta serie, dice que los guionistas hicieron un mejor trabajo presentando la historia que incluso el mismo. Aquí en Palomiteando siempre disfrutamos de tener algo con que acompañar la serie. Por eso es que hoy a House of the Dragon le recomendamos unas palomitas para llevar. Puedes también pedir un combo cuates porque esta serie atrapa a todos por igual. Yo soy Hashid y esto fue Palomiteando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!